Me voy contento con el resultado y un poco preocupado de la segunda parte, sí, un poco. Pero bueno, lo que te he dicho antes, lo importante es que salimos de aquí con los tres puntos y hay que ver lo que pasa. Ya es de mañana, vamos a ver el partido y lo vamos a analizar, pero preocupado con la segunda parte, sí. No pensamos en la Champions, yo no creo que los jugadores piensen en la Champions, piensen en lo que tienen que hacer, es el partido de hoy, pero la verdad que perdimos una cantidad de balón alucinante. Que yo siempre decía que no me preocupa cuando tenemos el balón, hoy estaba yo preocupado. De todas formas, si nosotros queremos esperar algo de alguna forma de lo que tenemos por delante, tenemos que jugar mejor. Esto está clarísimo, si no, así, de todas formas, no vamos a ninguna parte. Jugando como la segunda parte, no. Entonces, yo puedo decirle solo eso, ¿sabes? Ahora, ahora mismo. Yo quiero ver el partido y estoy convencido también que nosotros podemos hacer otro partido. Álvaro es un jugador del Real Madrid y yo creo que esta noche ha jugado muy bien, ¿sabes? Y conta como los demás. Era el único que no tenía minutos con nosotros y hoy ha jugado y ha jugado bien. Y me quedo solo con eso, ¿sabes? Nada de que si tiene que pasar por delante de Nacho o otros jugadores. Ha jugado, toma la decisión y ya está. De la segunda no creo que es injusto y yo creo que, bueno, ganamos el partido porque con dos balón parados y hace parte del fútbol esto también. Pero luego hay que reconocer que Las Palmas lo hizo muy bien. Nos han metido en dificultades con buenos jugadores que manejan muy bien el balón. Pero más que esto es la prestación nuestra que me molesta.